de nuevo y todos acá presentes. Bueno, han transcurrido ya las horas, yo creo que las impresiones han sido grandes, no solo para el señor embajador, sino que para cada uno de nosotros también. De verdad, es bien importante recorrer y ver nuestra realidad, porque muchas veces pasamos cuantas veces en el mismo lugar, pero enfocado tal vez al trabajo, y uno no se da cuenta realmente de lo que hay alrededor. Pero ya cuando va en una situación así de observar y analizar y concluir, pues ya tiende a aprender muchas cosas. Nosotros los que integramos el grupo de amigos de Crackeroid, quienes somos, alguien dirá, bueno, son aquellos que han tenido la oportunidad de viajar a Nuevo, realmente, pues sí, es un privilegio de haber tenido esa dicha. ¿Y por qué hemos sido? Sinceramente, porque creo que de alguna manera hemos y somos líderes de nuestras comunidades, de nuestros grupos, o porque manejamos de alguna manera una habilidad, ¿verdad? Y eso no es porque, como suelen decir, por cuello se fue, como decimos acá en Guatemala, no, sino que nuestros antecedentes son los que nos hacen tener ese privilegio. Somos muchos, por supuesto, los que hemos tenido esa dicha, pero los que somos activos, tal vez es el 40, 35 por ciento, y no ha sido fácil. Uno de los objetivos ha sido, de verdad, como ya sabemos, esta niña, como dijo alguien, nació en Secopa, y hubiésemos querido, de verdad, que Secopa, y nosotros, los amigos del grupo, hubiésemos querido siempre estar juntos, pero como en cualquier grupo, hay diferencias, hay intereses particulares, y llega un momento que hace que se rompen esos lazos, y eso ha sido, porque no crean que solo vamos a ver lo bonito, ¿verdad? En la vida hay de todo, y eso ha sido nuestra historia como grupo, pero me atrevo a decir que los amigos de Cracker Oil hemos sido el pinar de esa amistad, y por eso se ha conservado, y también reconocemos el aporte de nuestros amigos allá en Noruega, que hemos tenido en el sentido de, siguen adelante, nosotros estamos con ustedes, y por eso es que ahora como resultado es que estamos acá, y por supuesto, el ser humano así debe ser, cambiar cada día, ver las cosas que se pueden hacer bien, y ha abierto las puertas esta administración, para nosotros eso es muy importante, lo apreciamos y lo valoramos. El año pasado, después de 10 años que nos separamos, es como una pareja se separa, ya no te quiero, algo así, pero luego de analizar que hay que trabajar juntos, si se quiere construir un mejor pueblo, una mejor persona, hay que vivir en armonía, tratar de ver las cosas positivas, y no ver las cosas negativas, es parte del aprendizaje, y por eso, más de un año, pues se ha venido trabajando, ya en las tres partes, y después de tanto que aún, ya, o llegamos a conocerlos, y vale la pena, trabajemos entonces, ya en forma como debe ser, formar un comité de amistad, con su mamá, estamos llegando a eso. Como grupo, hemos tenido nuestros logros, tal vez es invisible, o son invisibles, en el pueblo, pero realmente, a través del contacto de amistad, ha dado origen, a algunos proyectos, como decir, construcciones de escuelas, que sabemos que la educación, es parte principal, del desarrollo del ser humano, también, la, calles pavimentadas, no podría enumerar cuantas son, ¿verdad? Y sobre todo, la formación, creo yo, la experiencia, que llegamos a tener, cuando visitamos, porque sabemos, que la educación, es más, es visual, que auditivo, y de alguna manera, sí, hemos aprendido muchas cosas, y es lo que tratamos, de desarrollar, de implementar, si somos docentes, pues, en nuestras escuelas. ¡Gracias!